Sí, sin duda que América es un equipo importante a nivel de América y por lo que ha jugado, las grandes figuras que tiene, sin duda que es un partido esperado, sobre todo para la afición. Y sin duda que las expectativas previas a un encuentro, a veces la gente se deja llevar por las posiciones en la tabla. Pero todos sabemos que en el fútbol después es 11 contra 11, dentro de la cancha y la pelota en medio, así que tenemos las mismas chances que cualquiera de ganar el partido y vamos a ir a ganar. Nosotros no estamos pensando en el pasado ni en el futuro, es el presente y esa es una de las ventajas que tiene el fútbol, que vos podés pensar en el partido que viene como el más importante de tu campaña, así que nosotros lo tomamos como que este es el partido más importante del año y después veremos. Ha habido cosas buenas en los últimos juegos, en cuanto al desempeño del equipo, en cuanto a mantener el cero, pero sin duda que la asignatura pendiente es ganar en casa y darle un buen espectáculo a la gente, así que para eso hay que hacer goles. Lo estamos trabajando toda la semana, bueno, es una racha que ha agarrado por ahí a nuestros jugadores, a nuestros delanteros, algunos han estado algún partido, han faltado, pero bueno, creo que lo mejor está por venir, así que tengo plena confianza en todos mis jugadores como la he tenido desde que estamos juntos. Hay que pagar un poco de la gran deuda que tenemos con la afición y con nosotros mismos, así que el equipo tiene que salir a ganar. Que tiene grandes jugadores, que tiene un gran entrenador como el Piojo, y es un equipo que yo lo veo con muchas armas para pelear por el campeonato, así que para nosotros es importante sobre todo por lo que ya conseguimos el segundo objetivo que nos habíamos planteado, que era llegar a los 40 puntos, por más que la campaña no ha sido buena, pero tenemos que seguir sumando para lo que viene. Así que estoy muy agradecido porque sé que la gente que viene ama los colores del equipo, sin duda que va a haber gente de la América también, pero le agradezco mucho a nuestra afición de León el apoyo incondicional, la gente que fue a Monterrey ahora, les agradezco mucho el apoyo incondicional de León.